mitos que son verdad mitología para crecer una ayuda de los dioses de ayer para el ser humano de hoy un podcast creado y dirigido por josé luis garcía mito número 10 el rey admito canta o musa la historia del rey admito hijo de feres y de periclímene fue rey de feras en tesalia en su juventud participó en la expedición de los argonautas y también en la casa del jabalí de calidón cuando sucedió a su padre y se convirtió en rey fue reconocido por su clemencia por su capacidad por su hospitalidad y por su justicia cuentan los griegos que cuando se us desterró a febo apolo debido a que se usó matara al hijo de apolo que era asclepio debido a que aprendió cómo resucitar a los muertos apolo molesto debido a que no podía atacar a su padre decidió matar a los cíclopes que eran quienes construían el rayo de zeus zeus indignado lo desterró a la tierra y apolo vagó convertido en un campesino un por diosero cuentan que admito sin saber que era un dios lo recibió en su reino y lo puso al cuidado de sus rebaños apolo fue gran admirador y gran amigo de admito bajo su cuidado los rebaños del rey parieron todos mellizos y por lo tanto crecieron enormemente debido a esto apolo quedó eternamente agradecido con admito cuando el rey se enamoró de alcistes era una princesa hija de pelias una princesa muy admirada por su belleza y por lo tanto con muchos pretendientes su padre había solicitado que la única manera de casarse con ella era entregarle un carro que estuviese tirado por un león y un jabalí lo cual era prácticamente imposible porque estos dos animales al ser salvajes al estar juntos pues se destrozarían pero apolo fue capaz de ungir estos dos animales a un carro y entregarse lo admito que se lo dio al rey y por esa razón se casó con alcistes quien lo amó muchísimo igualmente apolo siendo el rey de el dios de la adivinación cuando supo que admito iba a morir pronto le pidió ayuda a su amigo hermes dios conocido precisamente por por su sagacidad para ver cómo podía hacer para evitar la muerte prematura de admito dicen que hermes bajó al infierno y emborracho a las parcas y de esa manera le sacó la forma como admito podía huir de la muerte las parcas dijeron que si al morir alguien se ofrecía en su lugar admito podría evitar la tragedia llegado el momento sus padres se negaron por un miedo repentino ofrecerse pero su esposo alcistes decidió hacerlo en su lugar cuentan que hércules pasaba por por el reino de admito cuando estaba ocurriendo esta tragedia y aún así el rey como siempre lo recibió con mucho afecto hércules se enteró de lo que estaban ocurriendo y cuentan que bajó al infierno se enfrentó con tanatos y le quitó la sombra de alcistes devolviéndosela a su esposo otras versiones afirman que no fue así sino que proserpina admirada por la muestra de amor de alcistes decidió devolverla a su esposo lo cierto es que alcistes y admito fueron felices por muchísimos años este mito griego nos habla de algo que fue sumamente importante para estas culturas para las culturas de la antigüedad qué es la hospitalidad la capacidad de recibir de ayudar a las personas que llegan esto se ha extendido muchísimo y hoy en día tomando en cuenta la necesidad que tienen algunas personas de huir de su tierra también es importante entender cómo antropológicamente se ha considerado a la hospitalidad como una bendición decían los griegos nunca le niegues tu puerta a una a un visitante que llega a un peregrino que llega porque nunca sabes si es un dios gracias por acompañarme déjame tus comentarios consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog jlgarcia m gracias por acompañarme déjame suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete